La emoción del séptimo arte de Festival de Cine y Series Yari Maffitz ya está en Barranca Bermija en su sexta versión que tendrá como espacio toda la semana desde el martes 12 hasta el 16 de septiembre. Isabel Martínez, encargada de la iniciativa fílmica, expresó que siente satisfacción por llevar a cabo este evento tan importante que se realiza con el fin de potenciar el talento cinematográfico a nivel local. De igual manera, dio a conocer detalles sobre las actividades que se estarán desarrollando durante estos días de la competencia. En la sexta versión del festival, y debo decirles que la sonrisa no se me ha ahorrado en estos seis años porque esto me encanta, me hace feliz y a pesar de todas las circunstancias o de lo que se puede decir con relación a Barranca Bermija, de que la cultura, que es difícil, yo he visto una cosa totalmente diferente, he visto gente ávida de espacios nuevos, de espacios que los entretengan, que les permitan confluir, como lo decía Sergio. Ayer en la inauguración y en las versiones anteriores ha sido lindo escuchar a la gente que asiste, a los jóvenes que tienen el interés de participar y de ser del sector. Por su parte, el actor Sergio Luna, invitado especial del evento, expresó que se siente contento sobre todo por la acogida demostrada por el público durante la inauguración. Por tanto, espera que sigan participando de estos espacios que busca fomentar la producción de contenidos audiovisuales. Sorprendido por la acogida que ha tenido, muy chévere, obviamente hay que, por medio de estos espacios, seguir incrementando esa afluencia de personas, ese interés, tanto del gobierno como de las personas de Barranca Bermija, para que esto cada vez sea un evento mucho más grande y más bonito. Pero por ahora vamos súper bien, ayer nos fue muy chévere, estuvo el ejército, estudiantes, muchas personas, la sala realmente estuvo bastante llena, nos fue muy bien, estuvo muy chévere, la gente muy contenta. ¿Qué es lo gratificante de esto? Cuando uno escucha a la gente, le da la palabra a las personas y sienten estos espacios como un momento de esparcimiento, algo distinto. Se extiende invitación a toda la comunidad de Barranca Bermija para que se acerquen y asistan a todas las actividades programadas que el Festival Yari Maffits ofrece, con el fin de disfrutar y entretener a toda la comunidad barranqueña.